2016 ha sido el año en que el populismo se ha consolidado, convirtiéndose en un instrumento electoral y de poder. El caso más reciente lo acabamos de ver en Estados Unidos con el triunfo de Donald Trump, pero no ha sido el único en el mundo occidental. Un caso previo fue el del partido de la independencia del Reino Unido, el UKIP, de Nigel Farage, al que hay que sumar el famoso caso del referéndum del Brexit. Por otro lado, en Francia crece como la espuma el Frente Nacional de Marine Le Pen, además en Grecia el partido Siriza, que ya es gobierno, y el partido Podemos en España. La reivindicación de los populistas es el argumento de que las clases políticas y los partidos tradicionales le han fallado a la gente, por lo que argumentan que el pueblo tiene que recuperar el poder. Existe el populismo de derecha como el de Trump o Marine Le Pen y el de izquierda como Siriza de Grecia y Podemos de Pablo Iglesias en España. La derecha baja su demagogia en cuestiones de índole cultural y racial, oponiéndose a la inmigración, mientras lo de izquierda manifiestan una apertura muy cuestionable. Ambos populismos son un movimiento antiglobalización. En América Latina también se dan movimientos populistas, como en Venezuela, con el chavismo ahora encabezado por Nicolás Maduro, que a su vez respalda a Evo Morales en Bolivia, y Correa en Ecuador, por mencionar algunos. El centro de la retórica populista radica en que se asumen como los únicos representantes legítimos del pueblo y sus aspiraciones. Están en contra de las instituciones democráticas nacionales e internacionales y combaten a la prensa libre. El populismo es un espejismo y todo indica que lamentablemente no dejará de crecer.